Ok, alright, so we are going live, going live, and we are live now, en directo, ya estamos. Buenas tardes a todo mundo y bienvenidos a la clase de inglés de los sábados. Espero que todo mundo esté preparado con su libreta y bolígrafo para ir tomando notas y sobre todo relajado y que disfruten de este momento que vamos a pasar juntos y que vamos a aprender algo de inglés, espero, hoy, desde la perspectiva de la fonética, que es donde a mí me gusta mirarlo. Así que bienvenidos a todos, estaba leyendo todos los mensajes ahí en el chat, hola a todo mundo, y sí, Luisa, intrigado en lo de no mover la boca. La verdad que es un vídeo que sale mañana en YouTube, entonces lo que os va a venir muy bien es que explique todo lo que hay en ese vídeo en la clase de hoy y mañana, ve ese vídeo y ya te confirma un poco todo lo que hemos estado hablando. Evidentemente, cuando lo hago en el vídeo, es un poco más resumido para que no sea demasiado largo. Aquí puedo estar un poco más tranquilo para explicar los conceptos un poquito mejor. Así que el concepto de no mover la boca y esa foto que he puesto es para que aprendamos a pronunciar el sonido más común que hay en la lengua inglesa. Y como es el más común, es el más importante. Así que me voy a poner aquí en la esquinita. Aquí estamos. Y voy a poner en la tabla fonética que estamos aquí. Estamos viendo aquí. Vale. Ok. Aquí estamos, en la tabla. Estoy atuando el chat por si alguien tiene saludos a todos y que tiene alguna pregunta. Mientras que estoy hablando, solo tiene que hablar. Vale. Nosotros hemos ya visto la tabla varias veces. Siempre hay que ir mirándolo porque yo sé que de los 44 sonidos, más los alófonos, que hay más todavía, no lo tendríais interiorizado todavía. Estamos en ello. Pero vamos a centrarnos hoy en el sonido más común y el más importante que hay desde mi perspectiva, que es lo que llamamos la schwa, la schwa, que es el único sonido realmente que tiene un nombre. Ok. Entonces, vamos a escribir un nombre aquí. Schwa. Esa palabra es una palabra germánica que significa neutro, neutro. Es decir, que es la posición más relajada. Realmente le voy a comparar con la H. La H en inglés, siempre le digo que es para limpiar las gafas. Es hacer así. Eso es la H, ¿no? Entonces, la schwa es exactamente igual, pero activo las cuerdas vocales. Pero lo que no puedo hacer es nada aquí arriba. Es muy importante no mover la boca. Si yo muevo la boca, la mandíbula o la lengua va a distorsionar el sonido y va a salir otra cosa. Y para que tú puedes seguir la biomecánica de esto para poder aprender a pronunciarlo, solo tienes que seguir estas instrucciones. Entonces, la schwa es, imagínate que no puedes mover ninguna parte de tu cuerpo menos las cuerdas vocales. Si no puedes mover nada y solo esto, solo puede salir un sonido. Que esto es, a ver, audio slow. Ok. Subo un poco el micrófono. No quiero subir el micrófono porque luego la voz no sé cómo. Entonces lo tengo a medias hoy. Pero a mí me está registrando en el número rojo ahora mismo. O sea que estoy en el rojo, he estado de amarillo. Espero que esté bien. Vale. Entonces, todo relajado. Dejamos la boca abrir un poco naturalmente y sin bajarla nosotros. La lengua sobre todo tiene que estar muerta totalmente. Hola, Vicky. Entonces, dejamos salir un sonido. Podemos sonreír. Cuando lo decimos, pero mejor que no sonríes. Que sea una cosería. Eso es nuestra schwa. Y hoy te voy a enseñar la importancia de la schwa. ¿Por qué es el sonido? Primero, ¿por qué es el sonido más común en la lengua inglesa? Pues porque en inglés tienes que nosotros también este monopetongo. Es lo que llamamos la reducción vocálica. Es decir, que reducimos el sonido de las vocales que nosotros tenemos en la tabla. Y la dejamos en esta zona central. Recordamos que esto es... A ver si lo tenemos aquí. Sí. Aquí está la schwa, en centro de la boca. Estos puntos rojos es lo que yo hago con la lengua. Entonces, en castellano, para las vocales, siempre movemos la lengua. Si la lengua está en su sitio flácido o relajado aquí, pues si quiero una E, lo extiendo. E. Si quiero una O, lo aquí. O para atrás. Una I. I. Siempre estoy moviendo la lengua para las vocales. Sin embargo, en inglés tenemos este sonido que es la schwa, donde nosotros tenemos que hacer justo lo contrario, que es relajar la lengua. ¿Por qué existe este sonido? Porque nosotros, el inglés todo viene a raíz de que el inglés es una lengua, lo que llamamos stress-timed. Es decir, que el ritmo del inglés, vamos a escribir eso aquí, stress-timed. Es el ritmo del inglés cerca por el stress. No nos estresamos. Y eso quiere decir que nosotros acentuamos. Esto es el tiempo del idioma. La sílaba está basada en las acentuaciones que hay en las palabras. Y una palabra puede tener una sílaba, dos, tres, cuatro, cinco. Pues una de las sílabas va a ser acentuada. Y nosotros tenemos que marcar nuestro ritmo de acentuación en acentuación. Pero solo acentuamos las sílabas de las palabras de contenido de las frases, que son los verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios. Y eso deja fuera todas las preposiciones, todos los auxiliares, todas las conjunciones, todos los pronombres, todos los demostrativos, todos los artículos. Todos esos están fuera porque no son palabras de contenido, son palabras de función gramatical. Y todas esas palabras contienen vocales, son sílabas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, para poder llegar a la siguiente acentuación, a veces, entre acentuación y acentuación, tenemos una sílaba, ninguna, tres, cuatro. Cuando tenemos más sílabas, evidentemente, tenemos que decirlas más rápidas. Así que no nos da tiempo poner la lengua en estas posiciones. Y hoy voy a enseñar las palabras que cambian su sonido y reducimos la vocal para que suene la schwa, porque es más rápido pronunciar este sonido que mover la lengua. Y necesitamos agilizar nuestra lengua para poder mantener el ritmo. Si no, no se puede. Así, lo primero es. Entonces, primero, lo más importante es aprender a pronunciar la schwa. ¿Qué? Nos relajamos todos y dejamos salir un sonido. Si acabas de unirte, estamos con la schwa. Así que, solo intenta visualizar el cuerpo y tú solo mueves las cuerdas vocales. Si quieres, pon los dedos aquí para ayudarte a saber la parte de tu cuerpo que puedes mover, la lengua es muy larga. No es solamente lo que hay en la boca, sino va para abajo. Pero hay que dejarla totalmente suelta, sin moverla. Como si no pudieras moverlo. ¿Vale? Cuando ya tienes el sonido, no solamente tienes la schwa, que es a, sino tienes la schwa larga, que es a, a, a. Aquí estamos viendo, y estoy seguro que hay muchas personas que están en, como Rosa, que acabo de decir este uso, muchas personas que están en Estados Unidos, que la schwa, y esto quiero dejar claro, es igual en todos los sitios donde se habla inglés. Estados Unidos, australianos, irlandeses, escoceses, surafricanos, todos utilizamos la schwa. ¿Por qué? Porque el inglés está basado en la acentuación de las palabras. Así que todos tenemos el mismo ritmo. Y no nos da tiempo mover la lengua para hacer las otras vocales, así que vamos todos a un neutro. A diferencia de cuando después de esa schwa hay una R, entonces entramos en lo que se llaman acentos róticos, que son los acentos que pronuncian la R después de la vocal. Y en este caso, por ejemplo, ahora vamos a ver esto, la R después de la schwa sí que le pronunciaría, y de hecho tiene un símbolo que es así, que sería para el acento estadounidense. Así que bien, tenemos la schwa, que es ¿está claro? Eso es lo más importante. Primero, segunda cosa más importante, hay una frase que se dice, se pone mucho en camisetas y cosas así, y pone I want to be like the schwa. Es como una broma fonética. Yo quiero ser, I want to be like the schwa. Quiero ser como la schwa. Y después pone, y hay un poco de variación con estas frases, pero bueno, it's never stressed. It's never stressed. Bueno, estoy escribiendo aquí por encima de estas cosas, pero bueno, no pasa nada. Es nunca estresado. Yo quiero ser como la schwa. Es nunca estresado. Recuerda que stress en inglés es estrés, y también es acentuación. Sé que tiene un significado esta palabra. No lo puedes utilizar en castellano. Está fácil, pero no tiene sentido. Pero realmente yo quiero ser como la schwa porque nunca se estresa. Nunca se acentúa. No es la misma palabra. Así que eso es la segunda cosa más importante que tienes que tener en cuenta. La schwa no se acentúa nunca. Es la reducción de un vocal porque no estamos acentuando esa vocal. Entonces, si una vocal sí se acentúa, nunca va a ser la schwa. Siempre va a ser una de las otras. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nunca se acentúa y como se pronuncia a, a, a. Y ahora te voy a explicar en todos los casos donde tú vas a encontrar la schwa. Y te vas a quedar sorprendido mucho de ellos porque sale hasta en la sopa. Eso es lo que se dice aquí en España. Y es verdad. Es por todos sitios. Es mi mejor amigo, la verdad. Bien. Entonces, primero, la schwa puede ser cualquiera de las cinco vocales. Si yo pongo esta palabra, nosotros normalmente vamos a empezar desde otro lado. ¿Vale? Lo hemos dicho que nunca se acentúa. Así que si yo utilizo esta palabra o esta palabra que es el artículo indefinido o definido, ambas, ambas palabras contienen la schwa. De hecho, esto es la schwa y esto aquí es la schwa que sería conecto. ¿Cuál es el problema aquí? Estas palabras, si están separadas de otras palabras, hay que acentuarla. O sea, solo diferenciamos entre acentuación y no cuando hay dos juntos. Acentúa uno y la otra no. Entonces, estas palabras nunca las podemos decir solas porque son schwa. Entonces, no podemos decir I have a table. Yo tengo una mesa. En inglés. No, alma, nunca se acentúa. Entonces, es I have y el schwa tiene que estar como la primera sílaba de esta palabra. A table. A table. Súper importante. A table. O si yo creo que yo tengo la mesa, pues yo pongo esto aquí y digo the table. The table. Esto es la primera sílaba de la siguiente palabra. Y la acentuación, como esto es un sustantivo de dos sílabas, se acentúa al principio. The table. The table. A table. The table. Nunca dejaré estas palabras separadas. Si las separas, las acentúas y ya pierdes la esencia de qué es la schwa. La idea es que vamos rápido por encima de la schwa para irnos a la siguiente acentuación. Si yo hago the table, ya no tiene sentido lo que estamos haciendo. No podemos aumentar la velocidad. Entonces, esos son los únicos dos casos cuando la schwa está sola y que si no tienes cuidado, lo puedes acentuar. todos los otros casos que voy a explicar ahora, la schwa está medida dentro de palabras de más de una sílaba. ¿Ok? Entonces, la schwa puede aparecer como cualquiera de estos cinco vocales. es muy cameleónico. Entonces, si yo digo, por ejemplo, sí, máquina, esta palabra, pues, esta palabra se acentúa en la segunda sílaba, es un sustantivo, normalmente acentuamos las palabras de sustantivo de dos sílabas al principio, esta no, y esta a aquí, lo que no se acentúa, o sea que podemos decir que la sílaba que no se acentúa en inglés es un schwa, 90% de las veces. El otro 9% es una i, y el 1% puede ser que sea una e, y poco más, poco más que eso. Ya estamos hablando de centenares de décimas. Entonces, casi siempre es una schwa, y aunque no es una schwa, si haces una schwa, se va a entender la palabra perfectamente. O sea, todo lo que no se acentúa, déjala en schwa, y si no es schwa, puede ser i. Aquí tengo una a, esta palabra va a ser así, y luego esta chi, concretamente, es la sh, que no es muy común hacerlo así, pero bueno, y esta, esta palabra es que es un poco, saltan todas las reglas fonéticas, pero bueno, yo lo que tengo que hacer para pronunciar mi schwa es, centranme aquí, eso es, in, shin, shin, y luego, shin, yo le he andeado rápidamente, ma, al principio, ma, machine, machine, es muy importante no hacer machine, o machine, 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 por eso, la gente dice que yo entiendo como cosas sueltas para sueltas, porque hay cosas muy débiles, que es lo que dejamos en schwa, y luego están las cosas potentes, que son las sílabas que nosotros acentuamos, y si tienes suerte, como por ejemplo, table, pues esa palabra rápidamente la captamos, porque no hay muchas que empiece con tape, y en una B, y al final da igual que yo lo voy a entender, ya sé lo que hay, pero machine, ya son palabras más difíciles, o podemos coger, por ejemplo, el verbo llegar, ¿no? de aquí, pues fonéticamente va a ser la schwa al principio, aunque es una A, y aquí aplico la regla de la E mágica que me hace que la I suene como la decido, que es I, así que esto es algo así, arrive, 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 fíjate lo rápido que lo, o sea, hay que decirlo lo más rápido que puedas, arrive, o sea, nada, cuerda vocal, al principio, arrive, arrive, lo único importante es esto, para un nativo, para entenderlo, esta parte de aquí, así que decirlo rápido, arrive, ¿ok? o incluso podemos coger una palabra como a alrededor de, o aproximadamente, aquí igual, o más u me hace au, así que esto es así, y aquí está mi schwa, about, 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 ¿veis? es solo añadir un poquito y al principio, about, about, ok, por el schwa, vale, Juan, sí, ahí está mi Juan, con todos los ejemplos, gracias, vamos a poner esta palabra, sí, a mí también me gusta, esta, banana, ¿no? es una buena palabra para los profesores de castellano, para los niños, banana, ¿no? de hacerla así, pero en inglés, ¿no? en inglés es diferente, entonces, así, para británico, esta palabra es así, evidentemente, no acentúa aquí, no acentúa aquí, sino aquí, entonces, no, nana, nana, banana, banana, para aprender a pronunciar las palabras, cogemos la sílaba, que sabemos que es la acentuación, y arrancamos de aquí, no, no, nana, nana, banana, 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 esa es la forma de hacerlo, ok, y si, si fuera estadounidense, banana, ellos dicen, banana, banana, ahí va a decir, porque los estadounidenses, cuando tienen a más n, ellos hacen como un dipungo, por ejemplo, en esta palabra, can, ellos dicen, can, can, nana, banana, entonces, ellos meten como, yeah, yeah, pero eso es para los estadounidenses, los británicos, no hacemos eso, ni los islanses, ni nada de eso, pero bueno, yo me imagino que la teoría, de los que están aquí, en la, amarilla, vale, no sé si me preguntaste esto, el otro día, en las, que si me voy a contestar, perdona, es la palabra pepino, ¿cómo se pronuncia esta palabra? pues mira, esta palabra es, fórmicamente, cuando nosotros vemos, la parte acentuada, la K, la K porque es la C, la T, la P, la F, la V, la M, la N, más U, la U no es la U, sino es U, metemos una ya aquí, entonces esto es Q, 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 se pronuncia exactamente igual, que esta letra, Q, que de hecho, se pronuncia exactamente igual, que esta palabra, significa, la cola, la cola del supermercado, la única palabra, que puede quitarle todas sus letras, menos la primera, y se pronuncia exactamente igual, Q, Q, eso es una referencia, para tener, la Q siempre es K, Q, Q, perdón, la K normalmente es, la, perdón, la Q es, K, W, aquí no, es Q, pero normalmente, por ejemplo, reina sería Queen, ¿no? Ok, entonces, Q, luego, aquí otra K, porque la C existe en fonética, Q, esto ya no es accentuada, es una sílaba cerrada, así que, hago la U corta, A, Q, 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 pero la acentuación es aquí, Q, 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 Si yo fuera esta frase, diría, Q, 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 Me diría la R, que ahora vamos a ver eso, ok, bien, vamos ahora a la Schwa, suena máscana a una O, a una E para usted, bueno, Andrés, la Schwa, no, no debes realmente compararlo con nada, Coge la biomecánica, que es no mover nada, deja tu boca totalmente relajada y solamente mueve las cuerdas vocales. Es la schwa. Ya está. De nada, María. Bien, entonces, hemos dicho que puede ser una A. Vamos a ver cómo puede ser una E también. Imagínate que yo cojo la palabra elefante. Británico pronunciamos una I aquí, pero lo voy a dejar schwa también, que es un poco más americano. Bueno, nosotros también lo hacemos así. Entonces, esto sería E, L, F. Esta también es una schwa. ¿Por qué? Porque son las silbas no apentuadas. Y luego, grupo consonántico al final, NT. Muy importante. Cuando ves grupos consonánticos al final, las tienes que pronunciar. Siendo que aquí yo tengo, por ejemplo, una consonante. Cuando yo uno dos palabras y me cae una T, así, entre las dos palabras, esto ya se pierde. Una T o una D, es decir, una oclusiva alveolar, es decir, con la lengua detrás de los dientes, se pierden cuando juntamos y cae entre consonantes, ¿vale? Pero si no, tienes que acostumbrarte a pronunciar grupos consonánticos completos. Y acentuamos, evidentemente, no vamos a acentuar esa sílaba, ni esa sílaba, sino este de aquí, al principio. Elephant. 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 Ahí lo tenemos. Elephant. ¿Ok? Dos veces. La puedes ver fácilmente dos, incluso tres veces en la misma palabra. ¿Cómo? Aparece como una I también. Pues, por ejemplo, una palabra que corrijo muchas veces en las clases, el primo, pues ahí. Como esto se acentúa al principio, normalmente OU nos hace AO. En este caso no, salta un poco la regla. Entonces, esta palabra fonicamente sería, es la UKRTA. A. La S va después de vocalo, así que es con voz. Z. Activo la voz. Kaz. Kaz. Y como yo ya he acentuado aquí esta palabra al principio, lo dejo en schwa. Cuando dejo en schwa, tengo que simplemente ir de la Z a la N lo más rápido posible. Kazen. Kazen. Sí, lo entiendo. Juan, es por la cercanía. No me ofendo. No te preocupes. Kazen. Kazen. De todas formas, la gran mayoría de todo lo que yo enseño te vale para tanto el estadounidense ese acento como para el prínico. Solamente que nosotros somos poco más melódico, poco más de subida de tono que los estadounidenses, que son más monótonos cuando hablan. Y algunos pronuncian las R después de las vocales, la A antes de la N. Ellos, por ejemplo, cuando tienen una A más una R, bueno, yo he puesto una Y ahí. A más doble R lo convierten en una E, no sé por qué, pero bueno, por ejemplo, la palabra portar o llevar, que para mí es una sílaba cerrada. Ahora, dividimos por las dos R's, ca, ca, carry, 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 llevar, portar, ellos dicen carry, 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 carry. Así. No sé por qué, pero ellos tienen esa cosa. A más R, R se convierte en E. O, por ejemplo, pase, carry, carry. Ya, eso es una cosa. Ok, seguimos aquí. Entonces. Closing to the U so interest in the American language. Yep, ok. I stand, don't worry. Como la O. Alright, cogemos palabras como... Es muy típico, ¿no? De que lemon, voy a decir lemon, ¿no? De pronunciar así. Pues tenemos que intentar debilitar esta vocal y dejarla en la schwa y hacer. Acentuamos al principio, es un sustantivo, hacemos la M aquí, hacemos luego schwa y luego N, así. Lemon, 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 así. Ya está. Men. Lo que tenemos que hacer es pasar de M a N lo más rápido posible. Espero que estéis practicando en casa. Men, men. Mira lo rápido que puedes ir. Desde la M con los labios cerrados a la N. Men, men, men. Cuanto más rápido lo haces, más te tiene que salir la schwa, porque no te da tiempo ponerla en otro sitio. Le, men, 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 lemon, lemon, lemon. Ya está. Ok. Listening está más enfocado a la segunda forma en inglés. Bueno, IELTS. Un poco mezclado. Los exámenes ya, los de Cambridge, Oxford, todos utilizan todos los acentos porque saben que ya estamos todos tan mezclados que para los exámenes oficiales tienen que ser, tiene que tener un oído abierto a todos los acentos. Ahora, el TOEFL, por ejemplo, eso ya es más específico para entrada en universidades, estadounidenses, cosas así. Entonces, utilizan más el acento estadounidense. Pero IELTS es el international. Ahí te encuentras con todo. Ok. Vale, entonces, vamos a hablar con la U, la última de aquí. Por esto, muchas veces, fíjate, y voy a ponerlo así. Vale, y bueno, vamos a quitar esto. Vale, y vamos a centrarnos en esta segunda parte. PRA, grupo consonántico, PRA, 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 la biosfera con la R, PRA, PRA, A más I, o sea, I, aquí, I, y terminando con una S y con voz que va después de vocales, PRAISE, 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 que es como premio, PRAISE, PRAISE. Entramos aquí, PRAISE, PRAISE, y voy a añadir una mini SHUA, PRAISE, 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 ¿vale? Estas palabras intoxican mucho la mente del hispanohablante por la forma de describirse, que se entiende perfectamente. Si yo fuera estadounidense, aquí está SHUA, me daría mini SH, mini R, PRAISE, 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 PRAISE de aquí, prize, 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 surprise. Ya, ok. ¿Esto qué significa? Vale, ok. Este apóstrofo, que es su nombre concreto, sé que me van a debatir eso, van a decir, no, apóstrofe. Bueno, apóstrofo, creo que apóstrofe ya está aceptado, pero bueno, esto que se utiliza en inglés, o sea, en fonética, que es como recto, es donde se acentúa la palabra. Entonces, aquí he puesto uno, y nosotros ponemos, no es tilde, pero es la acentuación justo delante de la sílaba que acentuamos. Entonces, prize. Luego está el genitivo sajón, que es como más, perdón, eso no ha salido bien. Este que es así, la casa de Peter, ¿no? Esto es Peter's house, otro apóstrofo que tenemos arriba que en inglés se llama apóstrofe, Pete's house, y el otro se llama the stress, pero se le dice apóstrofo a las dos cosas, creo que en castilla. Ok, bien, entonces, hemos visto que puede aparecer como cuárdra de las cinco vocales dentro de las palabras cuando esas vocales no están acentuadas. De hecho, hemos visto una palabra que llevaba dos sílabas no acentuadas, y esas dos sílabas eran schwa, y solo acentuábamos en elefante la e al principio, elephant, elephant, elephant. Deja la palabra morir. Ok. Vale, Andrea, René dice que no. Tengo un vídeo que hago un poco el payaso con esa palabra. Vale, estas, estas palabras están sujetos a lo que se llama síncope o también se llama schwa deletion. Delete es borrar, ¿no? Deletion es borrón, borrón de la schwa, omisión de schwa, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasa con estas palabras? Pues, nosotros acentuamos estas palabras o esta palabra al principio, las palabras que se acentúan al principio que tienen aquí la primera sílva acentuada, y podemos decir que esta vocal es la tónica. Sílva cerrada que tiene una G después de la E para cerrar esa sílva, por lo tanto, la E va a pronunciar como E. VEJ. Aquí está la G. La G puede ser G o puede ser J con una E después. ¿Qué pasa? Que aquí, esta parte de aquí es una schwa y una schwa y una schwa. Aquí tenemos tres, ¿vale? Entonces, esta segunda schwa que podríamos decir que es la átona, la vocal átona, está sujeto a omisión. ¿Por qué? Porque aquí hay una T. Cuando después la tónica, la átona, lleva después T, R, L, M, N, bueno, es mejor pensarlo así. L, M, N, R, T, en ese orden. Limonero, tree. Un árbol de limones. Limonero tree. Para recordar, así la recuerdo yo. Entonces, cuando tienes aleta aquí, esto se pierde, desaparece. Y juntamos la T justo después. VEJ, Seguimos con esta. T. Ahora voy a explicar qué pasa aquí, porque aquí es una sílaba al final, pero para que un grupo de letras se clasifiquen como sílaba, tiene que haber una vocal. Y aquí tengo una vocal, tengo la E, pero una E al final de una palabra jamás se pronuncia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que esto se clasifique como sílaba? Pues tenemos que pronunciar algún tipo de vocal. Y ese vocal es la schwa. Entonces, todo lo que tiene en consonante más L, que es la siguiente parte que voy a explicar, se pone una mini schwa aquí. VEJ, T, B, B, UL. Esto es la L oscura, subiendo la lengua más. VEJTABLE. No creo que es la más, la más difícil, pero esto está dentro de un grupo de palabras comúnmente mal pronunciados como chocolate, chocolate, como cómodo, comfortable, como evening, evening, como different, different. Son muchas palabras que quitamos la segunda schwa de la palabra. OK. All right. Entonces, siguiente parte es palabras más ER. Como hemos dicho, yo soy británico, esta ER no voy a pronunciar. Yo voy a hacer solamente la schwa. siguiente uso de la schwa es todo lo que termina ER, que puede ser un adverbio de tiempo, como por ejemplo este de aquí, que sería fonéticamente así, never, never, o incluso ever, alguna vez, ever, ever. Hay muchas palabras que ya de por sí terminan con ER y luego hay muchas palabras que nosotros el verbo trabajar lo convertimos en un... O sea, esto es un verbo, pero si queremos convertir esa palabra en la persona quien lo hace, que sería el trabajador o la trabajadora, añadimos una ER. Sí. Entonces, esto es... Aquí tengo la schwa. La fonética de esta palabra sería schwarga. Voy a ponerla mi ER para el que quiere el acento estadounidense y luego pongo mi schwa y la mini ER. Yo como británico prendo esta parte y esta. Se acentúa aquí cuando nosotros nos encontramos con una... una vocal más una ER que no sea al final de la palabra, siempre vamos a acentuar esa parte de la palabra, casi siempre. Entonces, esto es W-K. W-K. Esto es igual que esto, pero más largo. W-K. 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 Si yo quiero decir esto como un estadounidense, sería subiendo mi curva, grabando la punta de la lengua hacia arriba y tirando la lengua hacia atrás. W-K. 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 Me parece más fácil. No tengo que hacer nada con la lengua. Aquí. W-K. De hecho, hoy estaba viendo lo que es la roticidad, que es pronunciando ERs después de... Sí, gracias, Juan. Family, ERI. Es una mina de ejemplos. que la roticidad, es decir, la no roticidad de pronunciar ERs después de vocales, según estudios, desde el año 1956 hasta 2016, cada vez se está extendiendo no pronunciar las ERs después de las vocales. Y hay zonas en Estados Unidos como Boston donde no lo hacen, curiosamente. Y algunas zonas del sur de Texas también. Ok, entonces, algunos ejemplos más aquí, por ejemplo, jugar, si yo quiero convertir esto en el jugador, el que lo hace, pues simplemente añado mi schwa. Play, todo lo que termina Y es E. Player, player. Si yo quiero decir hablar, speak, el que habla es el orador, que también es altavoz. Speaker, speaker, speak. ¿Cómo se pronuncia esto? Dos vocales juntos, pronuncio la primera vocal, como aparece en el vocenario, que es I, speaker. Speaker. Ok, vamos a la siguiente parte que es cuando nos encontramos con una consonante más L, E al final de la palabra. Esto es la regla de la sílaba, pero os voy a decir que puede ser al final de una palabra a L o puede ser una IE o cualquier cosa que termina en LE o una vocada más una L que tiene más de una sílaba. Por ejemplo, si yo digo la palabra bicicleta, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, aquí hay y aquí tengo una sílaba que no tiene vocado, entonces hacemos la schwa aquí. Bicycle. De hecho, la semana pasada creo que hablamos de este tipo de sílaba. Bicycle. Pero no solamente es para estas palabras. Vamos a poner un ejemplo más. Castillo. La teóna se pregunta. Casa. Castle. Esto es así. Castle. Siempre con la L oscura después de las vocales. Eso es subiendo, elevando más la lengua Juan, alcalde, sí, claro. Castle. Esa es la L después de las vocales. Castle. Tanto para Estados Unidos como para el público también. Hay dos L en inglés. La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Ok. Ya, Andrea, eso también es bueno. Venga, vamos a ver. Termino con esto. Vale, entonces, palabras como típico. O sea, acentúa aquí, es un adjetivo, típico, típico. Y aquí hago típica, típica, típico, típico. O, por ejemplo, lápiz, esta palabra. Pues, acentúa aquí al principio y L, pero no se pronuncia así, sino todos se traducen a la schwa. Pencil, pencil, pensa, pensa, c, i, o c, e, o c, y es una s, más una schwa. S, s, pensa, pencil. Y, bueno, no solo leo a Juan, intento, miro aquí, intento, perdón, a ver, y en Canadá se pronuncia la r. Sí, en Canadá, perdona, en Canadá sí, sí se pronuncia la r. Son róticos parecidos a los estadounidenses. La verdad es que es muy similar su acento. Un canadiense uruguay dice, no, qué va, somos totalmente diferentes, pero yo no sé si diferenciarlos, pero no sé decirte fonéticamente cuál es la diferencia entre ellos. Decir, oye, pues los canadienses dicen esto. O sea, no tengo esa capacidad para decirlo. Me ha dicho, Andrea me ha dicho asesino. A mí me encanta esta palabra simplemente por la fonética porque tenemos u más erre, schwa larga, e más erre, schwa, pero pronuncio la erre después porque tengo vocal después y mi de aquí. Entonces, esto es acentuada al principio, por eso pongo mi raíta aquí, pongo estas barritas para mostrar que es fonética y entonces me, de, ra. para mí que es británico, murderer, murderer, murderer. Si yo quiero simplemente el asesino, o sea, el asesinato, sería murder, murder, pero este re entra en juego porque está antes de la vocal, murderer. Si yo fuera un en sí, me daría la erre aquí, murderer, murderer, y el erre al final, murderer. y Juan me ha pedido la palabra alcalde que también es un clásico porque, claro, tú ves esa palabra y dice mayor y no es mayor. Es, es súper fácil, de hecho. Eso es la fonética localde. Ya sé que no me coincide, pero bueno, no siguen en la regla fonética aquí porque es una cosa rara. Esto es un liptongo, er, e con schwa, er, er, mer, 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 ya está, mer, eso es alcalde. Ok, estoy intentando a mirar el chat también para estar con todo lo que está diciendo. Me siento la h en contexto porque a veces no se pronuncia, por ejemplo, ¿verdad? Vale, sí, correcto, María. La h está también sujeto a lo que llamamos elision. Elision es omisión. Cuando hacemos conacciones, quitamos letras, eso es elision. Entonces, la h se pierde, pero solamente con estas palabras. Y cuando van al principio de la palabra, al principio de las frases, tiene que estar como en medio de las frases. Por ejemplo, si yo digo, yo se lo dije a él, pues esta h aquí lo pierdo. ¿Por qué? Porque una h es y eso es complicado. Hacer esa aspiración fonética, se llama aspiración, no es aspirar hacia adentro, sino hacia afuera, dentro de una frase. I told him, me cuesta trabajo, no hacerlo rápido. Así que, me la quito. Eso es porque no entiendes a veces la h de esas palabras porque se pierde. Y los londinenses, de hecho, lo que hacen es, lo quitan de palabras, por ejemplo, de esta. O esta. Ellos dicen, hello, come to my house, come to my house. Si veis Mary Poppins, por ejemplo, en versión original, Vic, ¿cómo se llama? Vic, como Vic Van Dyke, Vic Van Dyke, el actor que tuvo que aprender el acento cognitivo que ellos quitan las H's. Entonces, ahí tienes unos ejemplos de cuando hacemos eso. A ver, para conseguir por qué island se pronuncia island en la S. Vale, bueno, no sé por qué no pronunciamos la S, pero bueno, lo que es importante es la schwa aquí. Island. No sé por qué. Hay palabras que son presentadas de otros idiomas y tal, y que no se pronuncian letras. Pioneer, vale, ok. Pionero. Esto es un triptongo. Esto es una palabra germánica y germánica, sino latín. Pioneer, esa es la fanática. Pioneer. Ok, vale, la I, la J, me encanta que los latinos comentan mucho error en USA. I'm off to, ok, bye bye, Alma. En Scouts, no, Scouts no hacen eso, creo, Juan. La J que está comentando cuando nosotros utilizamos esto hace de lo que hace la Y, por ejemplo. Esta palabra fonética sería yellow, yellow, yellow. Es un aproximante, es decir, se aproximan la lengua al paladar alto, yellow, yellow. no sé cuál es exactamente el problema que tienen con esa pronunciación, pero bueno, vale, voy a terminar esta parte, la schwa, que es donde estamos, y vamos ahora con todas las palabras que terminan con T-I-O-N de raíz latín o S-I-O-N también de raíz latín. Entonces, todas estas palabras, esta parte aquí, como nunca se acentúa esa parte, la vocal, un momento, aquí voy a agua, no voy, Piggy blinders, vale, para aprender, sí, yo no sé si te recomiendo eso, si entiendes eso, ya no tienes que venir más aquí. Entonces, si yo digo, por ejemplo, información, ok, alright, entonces, esta palabra sería in, una schwa, aquí, porque no se acentúa, se acentúa aquí, todo lo que termina con T-I-O-N se acentúa la sílaba penúltima, que es esta de aquí, que es una sílaba abierta, porque la T pertenece a esta sílaba, y aquí no hay ninguna consonante que cierra esta vocal, así que la pronuncio como en el vocitario, may, in for may, y luego, aquí, esta parte, ups, me ha salido un poco malo, esto, así, schwa, en, entonces, acentúa aquí, in, fa, may, schun, information, information, educación, education, education, entonces, el llamamiento está a esta parte de aquí, schun, 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 o, este de aquí, que en lugar de ser sch, es igual, pero con voz, que es otro símbolo, que, por ejemplo, televisión, aquí, la fonética de esta palabra, es, te, voy a ponerla con schwa, la, vi, y es así de aquí, j, 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 luego schwa, n, television, aquí, television, 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 ¿vale? entonces, s, n, t, o, n, siempre una schwa, n, al final, no hacéis nunca o, ok, bien, entonces, vamos a ir a la última parte aquí, y creo, creo que realmente esto es el más importante, la schwa, aparte de todo lo que hemos visto, hay unos, casi, yo diría, a lo mejor 40 palabras en inglés, que son lo que llamamos palabras de función gramatical, al principio, hemos dicho que nosotros acentuamos sustantivos, adjetivos, adverbios, y verbos, sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios, vale, dejando fuera, entonces, todo lo que son los, las preposiciones, los auxiliares, las conjunciones, los determinantes, todas esas palabras, en conversación, son, bl, solo suenan así, ¿por qué? porque están sujetos a lo que llamamos reducción vocálica, vocálica, no sé si existe en castellano, pero bueno, la reducción del sonido de la vocada a la schwa en sus palabras, entonces, muchas de las palabras más comunes que hay en la lengua inglesa, que son esas palabras, no se pronuncian como tú piensas, o como te han enseñado en la escuela, cuando lo dices muy sencillo en un libro de texto, sí, pero en conversación, que es lo que nos interesa, no tienen nada que ver con eso, ¿por qué? porque no me da tiempo pronunciar las vocales de esas palabras, las palabras lentas, no puedo mover la lengua arriba, abajo, tan rápido, porque yo tengo que saltar a la siguiente acentuación rápido, así que estas palabras se llaman formas débiles, podéis encontrar un vídeo en YouTube con eso, y bueno, voy a poner aquí mi curso de fonética también, si alguien quiere profundizar, es la última lección de mi curso de fonética, ahí la tenéis en el chat, súper, súper importante, aprender las formas débiles, eso es cuando todo el mundo dice, es que yo entiendo cosas sueltas, pero hay medio, hay un montón de cosas que no las entiendo, la mayoría es porque son palabras que no reconoce, porque no estás acostumbrado a cómo se pronuncian sus vocales, porque se han convertido todos en la schwa, y se dicen muy rápidos, todos unidos, entonces, vamos a ver unos ejemplos de esas palabras, por ejemplo, el pasado de Berberi, was, was, o podría ser was, was, si fuera estadounidense, un poco más, menos redondeado, yo digo, o, was, fonéticamente, es, con este símbolo, así, was, was, yo redondeo los labios para la o, cuando digo, por ejemplo, hot, hot, estadounidense, dicen, hot, heart, esta palabra, was, que pasa en conversación, no se pronuncia was, se pronuncia was, 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 porque esto es un verbo auxiliar, no se acentúa, hay que decirlo rápido, dejamos la vocal en schwa, was, was, palabras como, ah, estadounidense sería, are, are, pronunciando la r, que pasa en conversación, ah, se queda en schwa, are you okay, are you okay, are you, incluso you, esta palabra, también, se queda en, yeah, yeah, okay, are you okay, are you okay, estás bien, are you okay, vamos a ver más ejemplos de estas palabras, as, imagínate cuando decimos, tan pronto como sea posible, as soon as possible, bueno, yo voy a posible, yo voy a acentuar, soon, pronto, y possible, porque son mis palabras de contenido, lo que me está dando el sentido, la frase, pero estas son, palabras de función gramatical, así que, yo dejo esto en schwa, as, as soon as possible, as soon as possible, as soon as possible, when do you need it, cuando lo necesitas, as soon as possible, ok, más ejemplos de esto, no decimos, does, does she like it, me gusta, eso no lo decimos, decimos, no da, sino does, does, y esta S, se junta aquí, does she, she, la clave de la schwa, recuerda lo que dije al principio, la clave, aunque no estabas, es no mover la boca, la D, no se mueve la boca, la S, no se mueve la boca, la schwa, si yo, si quisiera pronunciar esta palabra lenta, su fonética, es así, cuando yo hago esta vocal, esta es una vocal abierta, yo tengo que hacer, da, da, mira mi mandíbula, da, da, pero, por eso la debilitamos, no me da tiempo, abrir la boca, yo tengo que llegar hasta aquí, que es donde acentúo, entonces, lo dejo en schwa, en schwa, esta palabra, tú no tienes por qué mover nada, does, does, does she, ahora con la S, H, sí, tiene que ir a los labios, pero aquí, does she, entonces, el secreto es no mover la boca, does she like it, does she like it, does she, does she like it, fíjate, esto es la blu, que no entiendes, y entonces el like, a lo mejor por contexto lo pillas, does she like it, ok, strong sounds in the language, difficult, weak sounds like schwa, sí, como hago para que me enseñéis, vale, aquí te estoy enseñando, en primera clase, vale, pues muy bien, encantado de estar con todo mundo, por primera clase, pero que están disfrutando, vamos a ver algunas palabras más, fíjate en estos dos pronombres, esto es nosotros como pronombre de objeto, cuando digo objeto, en una frase, la construcción clásica, en inglés, sujeto más verbo, más objeto, yo como, iba a hacer hierba, yo como pescado, I eat fish, vale, este es el objeto, este es el verbo, este es el objeto, sujeto hace el verbo, el objeto recibe la acción, entonces, cuando el pronombre yo, ese sujeto es I, cuando el pronombre nosotros, ese sujeto es we, cuando we es el objeto, ya es us, y lo mismo pasa con ellos, que se convierte en them, pues esas dos palabras, en conversación, nosotros no decimos us, con la a corta, o la u corta, que existe aquí, as, si no, decimos, delitamos, y dejamos en us, us, ok, y them, no decimos them, decimos, bueno, fonéticamente sería, con la schwa, them, them, vale, entonces, si yo digo, por ejemplo, nos dijeron, they, ups, es una y, they told, basado de tell, us, enlazamos aquí, esto lo dejo en schwa, they told us, des, no mueve la boca, they told us, nos dijeron que, bienesimos, si tú, adivina que hacemos con esta palabra, pues también lo vamos a dejar con la schwa, they told us to come, they told us to come, they told us to come, boom, y boom, esta frase, aquí, está, they told us to come here at six o'clock, podía ser más larga la frase, pero aquí tengo, mi primer idea, así que, aunque esto es un verbo, aquí, told, que acentuamos el verbo, y aquí tenemos otro verbo, la mayor énfasis siempre está en la última palabra de contenido de cada bloque de días dentro de una frase, they told us to come, they told us to come, ahí donde está la fuerza, entonces yo tengo que debilitar esto, esto, y esto lo digo muy rápido, they told us to come, ok, bien, all right, vale, gracias, very interesting, thank you very much, thank you, ubicados para recibir clases, vale, Kelber, bueno, voy a poner un correo aquí, mi correo, que está también en YouTube, en otros sitios, donde está, aquí, este es el correo, ah, bueno, vale, no lo voy a poner aquí, un momento, como voy a poner aquí, vale, sí, puedo ponerlo aquí, ahí está, este es el correo que recibimos en la administración, y el mío también, gracias a todo el mundo por estar aquí hoy, esta es la acción que yo quería enseñar, la schwa, la schwa, la schwa, no lo dejéis de lado, es súper importante, dejo por puesto aquí, mi curso de fonética, si alguien está interesado en profundizar, en la fonética, y aprender todos los conceptos, que hemos estado hablando hoy, correctamente, con vídeos interactivos, es decir, que tú interactúas, pues, repetir los sonidos, hay gráficos que aparecen, hay hasta ejercicios dentro del vídeo, suele ser algo que nadie ha visto, en cursos digitales, luego después abajo, están todos los audios, con más ejercicios, y al final de cada lección, hay una evaluación, y un certificado al final, es mi curso, es un curso muy popular, es Pro Speech, y si tienes un nivel, súper, súper básico, también voy a dejar un enlace ahí, y eso es mi curso, yo soy escritor, tengo nueve libros de texto, a mis espaldas, cuatro libros de niños, y cinco libros de adultos, y esto es mi primer nivel, de adultos, digitalizado, es decir, mi método a uno, pero en formato digital, un sistema de enseñanza, no típico, de la enseñanza típica, de la escuela, sino interactiva, yo voy introduciendo vocabulario, voy haciendo preguntas con los alumnos, aunque no estoy realmente de verdad, te dejo un hueco, para que contestes, y luego yo te enseño, cómo es la contestación, en ese curso básico, yo no, si faltan likes, Rosalía, gracias, en ese curso básico, no profundizo, en la fonética, porque sería demasiado largo, pero son 32 lecciones, cada uno con un vídeo, ejercicios, sí voy dando algunos guías, de la pronunciación, pero si quieres saber pronunciación, concretamente, sería el otro, el otro curso, y en septiembre, si no pasa nada, saldrá curso intermedio, que está en proceso de edición, pero es muy largo, son sesenta y pico lecciones, así que mi nivel intermedio, así que yo agradecería, si puede ser, un like, de las 275 personas, que están en la sastería, muy 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 agradecido, porque eso ayuda, a que este canal crezca, y más personas, pueden ir aprendiendo, todas estas técnicas de pronunciación, eso sería mi petición, si puede ser, y nada más que eso, nos veremos, el sábado, vienen, en la siguiente clase, así que, encantado de estar aquí, con todo el mundo hoy, y nos veremos, el próximo día, el sábado, siempre a la misma hora, que es, así de la tarde, hora de Madrid, y si alguien tiene, una consulta, una pregunta, cualquier cosa, siempre pueden contactar, conmigo, a través de los vídeos, en YouTube, dejar comentarios, o para sábado, puedes explicar esto, y si encaja, pues lo vemos, no hay ningún problema, o siempre cuando publico, en la comunidad, publico siempre, oye, mañana estamos en directo, y cosas así, ahí también puedes hacerlo, también puedes ser, miembro de este canal, que puedes desbloquear, también, lecciones semanales, que también voy subiendo, eso también, en el botón de unirme, así que, gracias a todos, y un fuerte abrazo, desde el sureste de España, desde Murcia, y nos veremos, el fin de semana que viene, espero que pasen, un feliz fin de semana, y feliz semana también, gracias a todos, adiós, chau chau, adiós,